Se fue siguiendo la huella del amo que no volvía, tenía más de tres días que no quería comer. Era corriente y canelo, el perro que yo refiero, lo llamaron pantanguero, cuando lo vieron crecer que perro, pero que no hable animal, que perro nunca se vea de olvidar. Salió una noche de octubre, y allá de San Juan del Río, no sintió el hambre ni el frío, a su amo quería encontrar. Dejo a Querétaro lejos, miro en San Luis las estrellas, y una amanece en sus sueñas, en Matebuá la dejó, que perro, pero que no hable animal, que perro nunca se vea de olvidar. Un abrazo para estos veintos perros. Cuando pasó por San Guiño, tomó con muchos coyotes, mató y corrió por las montes, para su viaje seguir. En Conte Reis y Salinas, sintió que pronto lo hallaba, cantando ya se hablaba, pero no quiso dormir, que perro, pero que no hable animal, que perro nunca se vea de olvidar. Música 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 Música